Me sancionaron por cinco años cuatro meses y para los créditos y todo pues uno va a quedar reportado ya no voy a poder hacer los mismos préstamos que de pronto tiene uno pensado para programarse para un futuro, entonces todo le trae complicaciones a uno. Que no lo piensen dos veces, que si dejan directamente las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro pues para que presente su documentación respectiva o ahí les informarán qué papeles realmente necesitan y hagan las cosas pues correctamente y no tengan los problemas y las implicaciones que yo estoy teniendo pues por ponerme a creer en terceros. Yo realmente estoy arrepentido de lo que hice y espero que otras personas no hagan lo mismo, más bien lo contrario, que piensen antes de hacer las cosas.